Soy Anneliese Arteaga, tengo 23 años y quiero ser la próxima Miss World Ecuador para ejecutar un plan estratégico en beneficio de los diversos grupos vulnerables y problemas sociales de nuestro país. Es una mujer mágica, es una mujer emprendedora y es una mujer que lucha por lo que quiere.